¡Hola, hola! ¿Cómo andan? Bienvenidos. ¿Cómo les va? ¡Feliz jueves para todos! ¿Cómo están en casa? Bueno, espero que muy bien y que si no tienen nada pensado para hoy de tarde, ya podría ser previa de partido, ¿eh? Como que arrancamos con la merienda y después seguimos con la picadicta, después con la cena. Bueno, tengo dos recetas riquísimas para compartir con ustedes. Mírenlas y ahora les comento. Hoy tenemos invertido de bananas y torta de chocolate. Especiada, sabrosa, aromática, imponente. Mírenlas. No, no, no sabes con cuál quedarte. Yo te diría que hagas las dos, entonces, ¿eh? Bueno, tomá nota para el invertido de bananas. Vamos a utilizar una masa lista, sabor vainilla de Avanti. Cinco bananas, 50 gramos aproximadamente de nueces, azúcar rubio y un poquito de manteca. Y para la torta de chocolate especiada vamos a usar una masa lista, sabor chocolate de Avanti, ralladura de naranja, una cucharadita de café instantáneo, una cucharadita de canela, pastas de uva, ron, almendras tostadas y azúcar la cantidad necesaria. Ya les cuento para qué. Qué rico. A ver, esto no puede salir mal. Tenemos todos los ingredientes a cuál más rico para hacer estas dos riquísimas recetas. Bien fácil, no sé. Así que vamos a recibirlo a Emilio Pintos con un aplauso, por favor. ¡Bravo! El aplauso es muy bien. Sí. Lojito el aplauso. Lojito el aplauso. ¿Cómo va? Buen día para todos. Feliz jueves. Y mirá, arrancamos hoy con mi canción de Uruguay. Esta es la de Gisno. Sí, ahí va. Recuérdame. El otro día... ¿Querés ya tirar y así como...? ¿Ya querés arrancar con la penca, su muerte a la penca de desayunos? Sí, sí. ¿Hay premio o no? ¿Sí? Sí. Dale, bueno, dale. Me voy a emberar eso. Qué interesada que sos. Y parece un incentivo, ¿no? El premio sería que se dé el resultado, no más, que gane Uruguay. Ah, no. ¿Arrancás vos? ¿Contra quién jugamos? Primero que nada, comentarle a la gente, ¿no? Que es súper importante esto. Qué guarango que sos, ese, ese, todo el mundo sabe. Contra Venezuela. Gracias a la cucaracha. Yo sabía que no me gustó. Yo voy a decir 2 a 1, gana Uruguay, obvio. Bien. Contra Venezuela. Contra Venezuela. Perfecto. Yo voy por un 3 a 0, Uruguay. Bien. Como dijo Figueredo, creo que dijo 3 a 0 también, ¿no? Ay, sos el cahuete. ¿Por qué? De Figueredo. Ya aprovecho para felicitarlo por el terrible trabajo que se están mandando. Terrible. Ay, bien, bien, bien. Espectacular, lo ha sido todo. Cierto. Bueno, vamos a empezar. 3 a 0. No, no necesita eso, por favor. 3 a 0. 3 a 0. No juega Suárez, te aviso. Por eso, 2 a 1. Bien. Pero juega Cavani. 2 a 1. Juega el Tata. Bueno. No juega Parito Pereira. Juega Bruno Silva. Bueno. Juega Muslera. Es tarde, es tarde. ¿Juega Estuani? Bien, bien, me gusta Estuani, ¿eh? Muy bien. Franché Coli juega. No juega tampoco Cata Rubén Sosa, te aviso. No, no, ya se dice así. Bueno, vamos, sí, me están agarrando para Chacota. Vamos a empezar. En conclusión, cocinemos mejor, ¿no? Es que ahí está, ahí está. Bueno, vamos. Ya tiramos los resultados. Ya está, ya está. 2 a 1, Cata. Sí. Y 3 a 0. Tendremos que hacer como una penca capaz que interna para que sea como, ¿no? Ah, bueno, hay una penca interna del canal, ¿eh? No, no, digo de la receta. Ah. Después, claro. ¿De la receta? Después otra de la receta de desayuno, otra del canal, así como que vamos englobando. Muchas pencas, ¿está? Yo digo siempre igual el mismo resultado. Quiero avisar que quede registrado, por favor. Porque si llega un bocal. Ahí te quiero ver, ¿eh? ¿Qué pasa? No, porque me tenés cuenta que jugamos, ¿eh? Brasil, ayer me dio 7 a 1, me dio Brasil. ¡Ay, sí! Ay, pero fue con Haití. ¡Ay! Sí. Digo, sin desmerecer Haití. Sí, bueno, pero Brasil también, que no se olviden que se comieron 7 con Alemania, ¿no? No digas eso. ¿Cómo no? Porque no festejaron mucho, ayer se agrandaron y... Bueno, está, está, Emilio, basta de fútbol, vamos a empezar, vamos a empezar, ¿eh? Esta semana agradezco muy especialmente a Granja del Uruguay, Alma Burnet, que es uno de los locales que está en el Mercado Agrícola de Montevideo, que nos ha mandado todas las frutas y verduras que hemos utilizado en estas riquísimas recetas. Así que péguense una vueltita por ahí, porque además de encontrar todos esos productos, van a disfrutar un lugar divino como es el MAM. Así que chicos, se me van al Mercado Agrícola de Montevideo porque es un paseo... ¡Que da gusto! Divino, así que voy a empezar con estas bananas. Vamos a ir a comprar todo para hoy a la noche y vamos a hacer un asadito para ver el partido. Asadito, muy bien. ¿Tienes planes para hoy a la noche? No, me estás invitando porque me llegó tarde la invitación, si no, ¿eh? Sí, 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 te estoy invitando. No, pero no, ya tengo pizzas en casa, pizza de partido. Muy bien, bueno. Es cábala, sí. Muchachos, nos rechazó otra vez. No, acá ya te me invitas a último momento, vos te parás, hace días que estoy escuchando, organizando, organizando y me venís a decir acá, a último momento. ¿Cómo que falta asador? Ah, para que vaya a hacer el asado. Para que vaya a cocinar, me están invitando. Qué desgraciado. Yo te sirvo algo, yo te sirvo algo, te acompaño algo para tomar ahí en el caso del asado. Y bueno, pero son mi familia, ¿qué querés que haga? Bueno, voy a empezar pisando o haciendo un puré con dos de las cinco bananas. ¿Vamos? Facilísimo, vieron que lo hago sobre la tabla para que la banana no salga disparada. Ahí está. Y vamos a hacer este purécito con dos de las bananas de la receta. Con el resto ahora les muestro qué es lo que vamos a hacer, ¿eh? Para hacer este invertido de bananas, que es justamente eso, es aprontar toda la torta de manera después de, cuando la demos vuelta, la cara de presentación, la cara visible sea el revés. Perfecto, contento el mono Pereira, por ejemplo, hoy. Sí. Bueno, perdoname, pero al mono Pereira le viene cualquier cosa. Ayer se comió todo el matambre. ¿Cómo? Y sí, no solo las cosas con bananas, te digo, ayer el matambre fue, sí, un éxito. Hoy el otro mono Pereira, récord en la selección, 113 partidos jugando con la Celeste. Muy bien. Y el tubo de cumpleaños también. Son todos los datos futboleros, estoy muy prendido con esa selección. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos, miren lo que hacemos. Vamos a utilizar, ¿vieron? Las masas listas de Avanti. Y para este invertido de banana vamos a usar de vainilla, que lo voy a pasar a un bowl, porque acá le vamos a agregar las bananitas pisadas, ¿eh? Ahí está, practiquísimo el envase de estas tortas listas, que a vos te permiten lucirte, porque con tu ingenio le vas agregando cosas, o no, a ver, esto ya está pronto para consumir. Pero vos le podés ir agregando cosas y hacer de cada receta una distinta. Te da la gran ayuda como para arrancar, ¿no, Cata? Y la base, la base, es como en el fútbol, cuando la base está, Emilio, ya está, ¿eh? Muy bien. Así que, sí, así que busquen, busquen en los super, porque están ahora en todos lados, las masas listas para tortas, porque en tres pasos ya tenés resuelto la merienda, el postre, el desayuno, lo que quieras, ¿eh? Los tres pasos, ¿cuáles son? Precalentás el horno, en mantecás, gracias, en mantecás y enharinás el molde que vas a usar, y pinguiti para el horno y ya está la torta o las tortitas listas. Si tienen un montón de ideas en www.avanti.com.ui, porque con Avanti, para tu creatividad... ¡Vainilita! ¡Vainilita! Muy bien, muy bien. Muy bien, entonces, a la masa lista de vainilla le incorporaremos... Opa, ¿le incorporaremos qué? Le incorporaremos las bananas pisadas. Perfecto. Entonces nos va a quedar... Le va dando tu twist a la masa de vainilla. Exacto. Exacto, claro, o sea, esto, el tope es tu imaginación. Imaginate lo que puede llegar a ser, ¿eh? No tiene tope la nuez, acá. No tiene tope, no. Y acá voy a agregar unas nueces cilias, que las voy a partir con las manos, nada más, así para que me queden en trocitos interesantes. Y le guardo algunas para pato, ¿eh? Bien, tres pezones, me dicen. Podría ser, ¿eh? Esta tarta me hace recordar a la tarta tatén, por ejemplo, a la tarta tan tradicional, francesa de manzanas. Que también se hace así, se da vuelta y queda la manzana hacia arriba. Ahí está. Está caramelada. Bueno, ahora vamos a ver cómo hacemos para que... Es una técnica muy sencilla. Cómo hacemos para que se forme ese caramelo en el fondo, en el fondo que después va a ser la superficie, ¿no? Ahí está, voy partiendo, voy partiendo. Un poquito más y me voy a guardar algunas. Ahí está, listo. Esto se va. Y acá mezclamos. Y ojo porque el puré de banana tiene el mismo color que la masa, ¿no? Así que mézclenlo bien. Con las nuecesitas, que por supuesto son opcionales. Pero creo que esto te va a quedar como un budín de banana, como un pan de banana, ¿eh? Claro, sí. O sea que para mí las nueces acá... Si tenés esas bananas que se están poniendo negritas, que decís para qué la uso, ya está. Ah, ideal. Van acá, ¿eh? Ideal, ideal, por supuesto. Viste que a veces se te pasan, ahí la tenés en el... Y decís, uy, la tengo que tirar, ya, no está para comer. No está bueno. No, claro. Para esto, bien dulce estar. Sí, 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 totalmente, totalmente. Bueno, esto lo dejo un segundito nada más, acá reservado, porque voy a mostrarles cómo hacer para generar ese caramelo, que perfectamente podrían hacer un caramelo, un almíbar denso. Lo hacen en una olla y después lo pasan a... Pero la verdad que, mirá, se hace muy fácil de la siguiente manera. Placa, no, tortera, mejor dicho. Bueno, antiadherente, mucho mejor, porque ahí te garantiza de que no se te va a pegar nada. Y con un trocito de manteca, y acá debo admitir que la generosidad es importante. La generosidad, digo, de la cantidad. Atiéndanla, ¿eh? Bien, por fin. Vamos. Dios mío. Debe ser porque es pobre, vaya. No puedo creer. Vos, miren, acá hay que ponerle un... No es como el enmantecado de cuando hacemos una torta cualquiera, ¿eh? Acá es por eso un poquito más generosito. Mirá. ¿Sos vos, Cata? ¿Estás bien? Bueno, pero... Porque te veo recuperada de la voz, ya la voz cambió. Cambió la voz. Ya, cuando es necesario, es necesario. Muy bien. Al cuete, no, no use enmantecado. A eso es a lo que vos. Tomá. Ya, entonces, enmantecamos y un poquito las paredes también, ¿eh? Pero como habrán notado, es un poco más. Si es enganchado, me encantó. Sí. Un poquito más de lo normal. Y ahora, en lugar de poner harina, vamos a utilizar azúcar, azúcar rubio. En este caso, puede ser azúcar común. También generosa. Y vamos a cubrir toda la base y esto es lo que va a formar cuando se caliente, va a formar ese caramelo que luego va a bañar, va a caramelar, le va a dar ese brillo espectacular a la torta y a las bananas que vamos a colocar en su superficie, ¿sí? Así que vamos con el azúcar rubio. Los grumitos los desarmamos, pero no pasa nada si queda alguno, ¿eh? Se va a desarmar con el propio calor de nuestro horno. No, acá tenemos que cubrir bien. No, acá no exageren, ¿eh? Cubrimos bien. No te cebes, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Listo. Ahora sí. Y miren lo que vamos a hacer. Te voy a agarrar la... ¿Qué va a agarrar? La tabla. La tabla. Y mientras yo voy a ir cortando unas rebanadas de banana, Emilio tiene algo para contarles que es sumamente... Ahí está. A vos también te gusta disfrutar de una buena comida. Sí, se sabe. En colegio de Gato Dumas hay muchas opciones para aprender y pasarla bien. Ajá, mirá. Cocinar como un jefe y sorprender a tus amigos y familiares. Ah, qué lindo. Ahí vamos a un miradito, mirá. Comunicate a montevideo.com.uy o al 2487-6263. Gato Dumas, colegio de gastronomía. Mirá, qué bien que se ve. Champiñones. Uy, qué rico pasto. Muy bien. Dada la recomendación, seguimos con nuestras bananas. Dada la recomendación del caso, lo que estoy haciendo es rebanando. Justamente, ¿se acuerdan que dejamos tres bananas, no? Bueno, y acá les va a depender, por supuesto, del tamaño de las bananas y del diámetro de la tortera. Recuerden que estas masas listas están diseñadas para utilizarse en moldes de 20 centímetros. Así que ténganlo en cuenta para lograr las características que estamos esperando, ¿no? Entonces, voy a colocar así como rápidamente un aladito importante, un aladito de la otra cada rodajita de bananas. Perfecto. Bien prolijito. Acuérdense que esto es lo que se va a ver. Es muy importante acá, ¿eh? Así a todos nos toca. Este es el look de la torta. La podemos llevar para el asadito de hoy a la noche, ¿no, muchachos? Todavía que no me invitan, se llevan las cosas. No, 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 no digas eso porque te acabo de invitar públicamente. Te acabo de invitar, bueno, sí, está horrible. Hoy espantoso. Qué feo, ¿eh? Lo tuyo. ¿Lo tuyo? No, no. No lo mismo, pero bueno, no pasa nada, igual. Dos a uno y quién mete los goles, Cata. Ah, me estás matando, Milio. Dale, dale. No, 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 no tengo miedo. No, si el cigüeo ya no juega. Me quieren hacer pisar el palito, ¿eh? El palito Pereira. No, eh. Tampoco juega. Tampoco juega. Puede entrar, ¿eh, verdad? Ah, no, no sé, no sé. Nada, nada. Yo arriesgo. Tres a cero, tres a cero. Dos de Cavalli y uno del Tata, voy. Vos le metés fichas al Tata abundante, sí. Este es tu favorito, creo. Sí, sí. Deseo que vuelva nacional de todo corazón. Ah, bueno, pero capaz que vuelve. Capaz que sí. Ya no está más en México, así que ojalá vuelva. Bueno, ¿vieron, no? Acá la prolijidad minuciosa es importante, chicos. Se tienen que tomar este trabajito de ponerlas bien acomodaditas. Ahí está. Ya voy terminando, me falta ahí el centro y listo. Y es más, mirá, ese huequito me ven perfecto. Ahí está. Tres bananas que me sobraron las puntitas nada más de dos. Tres bananas contadas, ¿eh? Y ahora, ¿qué hacemos? Volcamos la mezcla que recién hicimos, ¿se acuerdan? De la masa lista, las nueces picadas y la banana pisada. Sí. La volcamos con cuidado de no arrastrar. O sea, de... De que no se muevan las bananas. De que no se muevan las rodajitas, exacto. El horno precalentado, eso ya se los comenté, precalentado siempre, siempre a 180 grados. Y la vamos a cocinar al principio, por lo menos, en el estante de más abajo, porque así le damos el calor necesario al caramelo, ¿eh? Esto es lo que tienen que tener cuidado cuando acomodan la mezcla, de no arrastrar lo que tenemos debajo, ¿eh? Lo quedó bastante parejita. Ahí está. Entonces, 180 grados. 180 grados, estante de abajo al principio. No sé, por lo menos los primeros 20 minutos abajo. Y si quieren después, para terminar el dorado ese divino, espectacular, la suben al estante del medio unos 20 minutos más. Es lo que les va a llevar aproximadamente. Igual siempre, pingui y chequeamos, ¿está? Pingui quiere decir que le clavan el palito y si sale sequito está pronto. Sale sequito está prontito. Ahí. Muy bien. Bueno. Vamos a seguir con la otra torta. Va al horno. No puede más de delicia, ¿eh? Va al horno. Muy bien. No puede más de delicia esta torta de chocolate que ya en sí la masa es un manjar. Un chocolate intenso, como un poquito amargo. Sí. Bien de chocolate fuerte, ¿no? Pero con todas las cosas que le vamos a agregar, ¿sabés a qué te va a hacer acordar? ¿A qué? No es, no es, aclaro. Pero te va a hacer acordar a la torta, no, no, al brownie no, a la torta galiza. ¿Han probado alguna vez? Bueno, con todas estas cuestiones, frutos secos, ralladura naranja, un toque, un toque de alcohol. Ah, eso vamos a hacer. Sería un buen momento, te iba a decir, para ir hidratando nuestras pasas con ron. Ya, pasas de uva que las vamos a hidratar con ron. Un buen ron, me dije, porque es un poquito, es poca cantidad, ¿no? Pero que no va a ir ese líquido a la receta, solamente la pasa va como... Ahí está, mirá. Sí, se va como a embeber la pascada pasa de uva. Y queda buenísimo. Van totalmente borrachas entre la torta y le va a dar un sabor que no puede... Antes no comía pasa de uva y ahora sí, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Ayer me declaré que la pasa de uva... ¿Estás ablojando de un poco los gustos? Sí. O sea que las aceituras, una de esas puede ser... No, no creo. Ni la cereza del marroquino tampoco, pero... Bueno, pero por ejemplo... Ayer la abuela hizo pasa de uva y bien hidrataditas es otra cosa. ¿Cómo las hizo? Contame, contame. Con whisky las hidrató. Ah, vos viste eso, ese era el... El click. No, un potre con manzanas, con claras batidas a nieve. Ay, qué rico. Vamos a pedirle la receta. ¿La abuela Irma o la abuela Juanita? La abuela Irma, la abuela Irma. Está como loca la abuela Irma cocina, pero maravillas, ¿eh? Milanesas con arroz. Sí, soy yo. ¡Oh! Qué grande. ¿Y te parece algo simple, pero hecho por tu abuela? Es algo... Tiene otro sabor. Tiene otro sabor. Le pagamos un beso a la abuela. Siempre nos mira, aparte, ¿eh? Te adora. Te adora. Yo también la adoro, yo también la adoro. Bueno. ¿La abuela? ¿La quieren poner a cocinar a la abuela también? Yo no puedo creer. Sí. Esto ya es el polio, ¿no? Llegaba a grados inimaginables de atrevimiento. Perdón, Irma, disculpalos. Disculpalos. Bueno, mire. Abuela, ¿no podés hacer el asado y la noche? ¡Vamos, Irma! Esto ya es... Yo no sé qué te imagino, ¿no? Tirar un sillón ahí y la abuela... No, no, no. No. Bueno, miren. Mezcla la masa lista de chocolate. Ahora vamos a colocar canela. Canela en polvo. Muy bien. El café... No, es muy especiada, tiene que tener mucho sabor, ¿eh? Así que no me empiecen ahora. Y textura también. Sabor y distinta textura vamos a tener. Las almendras van a estar bien crocantes. Las tostamos previamente. Eso capaz que ustedes se lo perdieron porque Emi lo estaba haciendo ahí como medio calladito. Sí. Y ahora las está cortando, así que van a tener un sabor único. Muy bien. Así que voy ahora. Mirá, la ralladura la voy a poner directamente acá sobre la mezcla. La ralladura de naranja, que también puede ser de limón, perfectamente. Qué bien, qué lindas están las naranjas, ¿eh? Espectaculares. De nuestro querido Salto. De nuestro querido Salto, pero qué ricas que están. Dulces, naranjas, el naranja encendido ese. Sí, con ese juguito espectacular. La ralladura de una naranja, ¿eh? Que ya dentro de poco se viene una nueva receta paseandera de Salto. El nuevo destino de nuestra receta paseandera ha sido Salto. Hoy, próximamente, muy pronto... Semana que viene, me dice. Te están diciendo, lo van a estar disfrutando junto con nosotros. Vení, Temi, con las almendritas. Dale, estoy un poquito lento, ¿eh? ¿Estás lento? Sí. Bueno. Entonces voy a ir colocando las pasas, acuérdense que las escurrimos. Mejor sería dejar unos minutitos más, pero por cuestiones obvias de tiempo. Escurrimos el líquido. Pueden hacerlo con agua también a esto, ¿eh? Si no les convence el asunto del sabor al alcohol. Ahí va a quedar, ¿no? En vez de rombo puede ser algún licor también. No se va a evaporar en ese caso, ¿no, Cata? No, no, no. Como en las cocciones... No. Como en un risotto, por ejemplo, el vino blanco no queda. No. También hay que tener cuidado a la hora de manejar, ¿no? Ah, viste que ahora todo te sale, ¿no? Claro. Así que... Es como... Es un buen dato porque de repente comes una torta sin saber y... Bueno, dale, vinite para acá, Emilio. Y después como le explicás al policía de tránsito... ¿Cómo hacés para que te crea? Que te crea que fue una torta. Está igual, no te la vas a comer toda la torta. Entonces comes un... No nos eches la culpa a nosotros ahora, ¿eh? Yo les paso el número de mil y después y con qué cosa llaman, ¿tá? Está quedó enterita, ¿eh? Muy bien. Bueno, acá mezclamos todo. Último. Nada más que eso. Ay, qué riquísima que es esta torta, por favor. Esta perfectamente puede ser postre, ¿eh? Perfectamente. Las pasitas además le dan esa cosa de humedad dentro de la mezcla, que está buenísima. Pueden usar dátiles si quieren, pueden usar ciruelas, pasas también, en vez de pasas de uva. Las variantes son así, como les digo. Pero los dátiles los usás todos los días. Bueno, vamos a la torta. Ya había comido un pedacito de torta, yo entiendo, por favor. Muy bien. Y acá lo mismo, horno precalentado, todo igual, 180 grados. Sí. También 40, 45 minutos. Siempre va a depender un poco de tu horno, tenerlo en cuenta, pero es un aproximado, ¿eh? Así que listo, vamos, vamos volando, Emilio, volamos, ¿eh? Bueno, dale, voy a intentarlo. Dale, corre, que yo ya tengo acá las que están prontas, desmoldadas, delicia, manjares. Miren. ¿Me ayudó? Tomá. Mostrá esa primero y después vamos con la invertida. Acá la crezca, Pato, mirá. A lo del Pato, vamos. Mirá, me acerco, mirá. No sé, se fue. Mirá. Mirá, Pato, mirá. Es lo que es eso. Bueno, y atenti, ¿eh? Miren, esta es la invertida de banana. Mirá la superficie. Dorada, caramelada, brillosa, todas las bananitas tiqui, 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 una al ladito de la otra. Mirá, 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 mirá. Ay, ay, ay. ¿Eh? ¿Qué me cuentan? Importante, importante este dato que les pasó, ¿eh? A ver. La invertida de banana. Sale del horno, ustedes ya chequearon que estuviera pronta la masa lista, sale el palito seco. Sí. Damos, bueno, primero despegamos el borde. Los laterales. Sí, despegamos el borde con un cuchillito. Y damos vuelta sobre el plato, la bandeja, donde lo que sea que vayamos a servir. Y la dejamos, no sacamos, ¿eh? La tortera. La dejamos hasta que se enfríe, o por lo menos hasta que esté un poquito tibia. Y ahí recién sacamos la tortera. Perfecto. Y a vos te cuento que si querés verlo, el desmoldado de esta, ¿verdad? Sí, lo ves en el Instagram de la receta. ¡Ah, la fresca tenemos! En tiempo real, ¿eh? Así, arroba la receta 12. Mirá qué bien previsores que estuvieron, ¿eh? Muy bien, bueno, pero... Ahí ves el momento del desmoldado para que... Vamos a copiar la... No hay truco de televisión acá. Vamos a copiar la receta. Dale, dale, así ya la cortamos y compartimos. Sí, ya. Muy bien, para este invertido de bananas, vamos a usar una masa lista, sabor vainilla de Avanti. Cinco bananas, 50 gramos, o si querés más, pueden ser más, de nueces, azúcar rubio y manteca, la cantidad necesaria. Y para la torta de chocolate especiada vamos a usar una masa lista, sabor chocolate de Avanti, ralladura de naranja, una cucharadita de café instantáneo, canela, pasas de uva, ron, almendras tostadas y azúcar para hacer un caramelo. Lo que me hizo y no sé qué pasó, ahí quedó. Ah, nos quedó ya. ¿El caramelo? No, el caramelo era... Fácilísimo. Sí, para hacer una decoración, ahí está, un hilito de caramelo que lo hicimos con un poco de azúcar y unas gotitas de agua para que no quede muy duro, que quede un poquito elástico. Pero yo digo que cortemos. Dale. ¿Vamos a cortar? Seguro, ahorita. Seguro, dicen, no dicen seguro ya. Ay, Dios mío, Dios mío. Buen plan para el postre de hoy, puede ser. Seguro, para la merienda. Ay, siento la nuecesita de ahí. Para todos los meses. Claro, haces la merienda y te quedas para la mañana. Bueno, vos, pará, vamos a cortar la otra también. Dale. No sé, yo digo. Mirá, se ve la humedad, ve lo que es. ¿Cucharita o tenedor para esto? Tenedor, tenedor, diría para ambas, tenedor. Vamos con la de choco. Vos querés de choco, cholo, bueno. Atentí. Excelente, la verdad. La verdad, la verdad que sí, ¿eh? Bueno, nos vamos. Tan excelente como el matambre de ayer, ¿eh? Que la rompió el matambre. La rompió, ¿eh? Sí. Muy bien, furó en las redes el matambre. Sí, también. Mucha familia comiendo matambre ayer, ¿eh? Muy bien, y hay muchos que lo tienen trabajando, ¿eh? No, no, por eso, claro, de ayer ya pusieron el matambre a macerar. Es más, les quiero contar a nuestros compañeros que el de ayer que dejamos macerando está pronto ahora también, ¿eh? Así que pueden bajar a la de un pago. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bueno, nos despedimos. Vamos a Uruguay con todo. Vamos, mañana festejamos y ojalá que ganemos. Sí, por favor, necesitamos, el pueblo lo necesita, muchachos, una victoria. Se va al diablo, ¿no? Bueno, el pueblo lo necesita. Levanta el ánimo, mañana si ganamos estamos todos felices, es así. Muy bien. Bueno, dale, nos vemos mañana a once y media. ¿Quieren que les diga lo que hacemos mañana? Si todo está dulcido, este manjar, uno atrás del otro, ¿no les alcanzó? Sí. Mañana pensamos también en nuestros amigos helíacos y les vamos a preparar una delicia dulce para ellos con un ingrediente top, 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 riquísimo. No soy yo, ¿eh? Véanlo mañana. Chau. Ay, Dios mío. Que pasen bien. No les cuento más nada. Mañana es buena. Chau. 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 Chau.